Las bases militares que se encuentran en los centros de las ciudades serán retiradas, por lo menos el anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, luego de escuchar el inconformismo de los habitantes de Ipiales por la presencia de una unidad militar en el centro de esa población. Al poner en marcha la construcción de viviendas gratis en Ipiales, el presidente Juan Manuel Santos aceptó retirar del centro de la población el grupo cabal de las fuerzas militares. Por parte del gobierno nacional, por parte del ministerio de defensa, por parte del ejército, hay interés en sacar el grupo cabal de ahí. Lo que podemos hacer es encontremos unos terrenos que sean adecuados a donde podamos trasladar todas las instalaciones militares y podemos entonces permitir que ese terreno sea parte del desarrollo urbano de Ipiales. Al ordenar el retiro del centro de Ipiales de la base militar, dejó abierta la posibilidad de hacer lo mismo en otras ciudades. Las instalaciones militares no deben estar en el centro de las ciudades, no tienen ninguna lógica. Desde Ipiales, el presidente se refirió también a las elecciones presidenciales del próximo domingo en Ecuador, pidió transparencia y que la democracia se imponga. Gracias. Gracias.